Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de julio. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Antes de empezar a mostrar los productos, les quiero decir que durante todo el mes de agosto, en el canal, señores, voy a bajar los videos al mínimo, es decir, voy a estar publicando un video por semana, no tengo seguro si hacerlo los miércoles o si publicarlos los domingos, porque es verdad que, bueno, está todo el mundo de vacaciones y la verdad es que no todo el mundo ve los videos y también obviamente yo voy a estar con familia que viene y cosas así, voy a estar bastante entretenida y bueno, realmente lo que quiero es desconectar esa semana y obviamente disfrutar de los míos, disfrutar del verano y bueno, así que nada, o sea, quería comentarles eso y ya en septiembre, obviamente, a mediados de septiembre, les soy sincera, vamos a retomar los dos videos por semana porque, como les digo, hay que desconectar y hay que darse tiempo para uno, darse tiempo para familia, pero por mi Instagram sí voy a seguir activo, o sea, si quieren escribirme, me pueden escribir allí a mi Instagram directamente y bueno, voy a estar un poco más activa, quizás subiendo algún post, alguna foto, subiendo historias y bueno, etc. Eso era lo que quería informarles, así que nada, voy a empezar a mostrarles cuáles son mis favoritos del mes y voy a empezar por este. Yo creo que este, de todos, voy a decir que este es mi favorito, de todos, de todos. Este es el agua micelar desmaquillante en gel de la marca de Bavaria. Este, señores, yo lo compré hace quizás, sí, más de un año en un supermercado por allá de un pueblo y más nunca lo había visto, más nunca lo había visto hasta que fui un día de esto con una tía el corte inglés y lo vi. Y yo, ok, te necesito en mi vida y compré dos del tiro porque esto es buenísimo y me encanta porque es gel, te da esa frescura, es verdad que es como que te alivia la piel cuando te lo aplicas y aparte de eso, obviamente, es que desmaquilla, previene irritaciones, hidrata y lo mejor, que es lo que más me gusta, no necesita enjuague. Porque sinceramente, señores, antes de esta yo tenía un agua micelar que también era de Bavaria y necesitaba enjuagar. Ay, no, de verdad, qué estrella, o sea, no, no me gusta el agua micelar que hay que enjuagarla. No, no me gusta, no me gusta. Yo prefiero usar esta que no hay que enjuagarla y ya, sales de eso. Me encanta, como les digo, refresca la piel, es como una sensación súper agradable cuando te la aplicas. El gel como, es como una cremita súper suavecita que te vas poniendo y me gusta muchísimo, muchísimo. Yo lo compré, señores, sin mentirle, hace menos de dos semanas quizás y mírenlo ya cómo va. Porque me encanta. Así que bueno, eso por allí. Lo siguiente que les voy a mostrar, que también lo he usado muchísimo, porque es como que cuando a las mañanas digo, ok, me voy a hidratar la piel y lo veo y digo, quiero ponerme esto. Es el SEO de Sunday Rally. Esto es una crema hidratante, pero con vitamina C. Pero cuando yo les digo vitamina C, es mucha vitamina C. Es divino. O sea, yo creo que este es el único producto en vitamina C, o sea, o que contiene vitamina C, que no afecta a mi piel y que a mi piel le gusta. Esto huele riquísimo, huele como a naranja, cítrico, total. Me gusta bastante. Como les digo, es un poquito densa, entonces tú te pones pequeñas cantidades y es verdad que cunde bastante bien para todo el rostro. Tu piel queda hidratada. Aparte de eso, está recibiendo bastante vitamina C. Le da esa luz a tu cabello. Le da esa luz a tu piel y es como que despierta muy, muy bien. Por eso ha sido uno de mis favoritos y de lo que más me estoy poniendo. El siguiente que les voy a hablar es un producto de cabello y este es el Bonding Oil, que es de Olaplex, el aceite. Es el paso número 7. Esto la gente dice que es oro líquido. Ahora, yo les voy a ser sincera. Yo cuando empecé a probarlo, yo decía, bueno, esto no es la quinta maravilla, esto no es como tan grande como dicen, ¿verdad? Pero es verdad que con el uso me he dado cuenta de quizás no es la quinta o la octava maravilla, pero sí es verdad que ayuda al cabello. O sea, si eres constante y te lo pones, te das cuenta de que el cabello lo va suavizando, no lo engrasa. Yo no me lo pongo todos los días, me lo pongo quizás una vez a la semana, pero nota sus efectos. De hecho, cuando te pones alguna mascarilla que quizás no te dejó el cabello tan súper fabuloso o tan hidratado o tan suave como tú esperabas y tienes las puntas así como un gato a punto de atacar. Me he puesto esto y de verdad, es como que doma el cabello. Mi amor, el cabello automáticamente escoge brillo, automáticamente está suave, no engrasa el cabello y tampoco lo apilmaza. Entonces, bueno, por eso le he seguido dando oportunidad. Y bueno, por eso es que hoy en día está en mis favoritos, porque es un aceite que sí. ¿Qué es oro líquido? Bueno, yo no voy a decir que para tanto, pero funciona, funciona. Y bueno, lo siguiente que les voy a mostrar también, ya estamos en maquillaje, de mis favoritos han sido los coloretes líquidos de la marca de Rare Beauty. Esto está al revés, de Rare Beauty. Estos coloretes, si vieron mi video que yo lo subí hace quizás dos semanas, hablando de los productos que tenía de Rare Beauty, esto ha sido lo que más me ha gustado. Esto con un pequeño toquecito te da para, bueno, casi que para la cara entera, porque esto pigmenta y pigmenta bastante. Pero señores, el acabado que te deja en el rostro, que es como ese glow, esa piel sana, ese rostro tan saludable, me encanta. Este que yo tengo es el tono Lucky, señores, de verdad. Si andan buscando un colorete que es perfecto para esta época de verano, que aguanta muchísimo, estos, estos aguantan mucho. Pero cuando les digo mucho, es que este se baña y se lava el rostro, pero si no te lo lavas bien, todavía te queda colorete. Y si me lo pongo en la mano, porque recuerdo que me lo he probado en la mano, he fregado, me he bañado y todavía tengo allí. Claro, después si tú agarras y te haces así durísimo, obviamente se va a salir. Pero si te lavas con la mano y tal, el pigmento sigue quedando allí. Buenísimo, totalmente recomendado. Y ya para finalizar, les voy a hablar de dos productos que son dos iluminadores, pero es que me gustan mucho. ¿Qué hago? Este, en primer lugar, es Terracota de Guerlain. Yo tengo la tonalidad Nude, el más clarito, básicamente. Esto, señores, es un iluminador que le aporta a tu piel como luz propia. Vamos a ver. Yo me lo pongo aquí. Usted lo ve allí. Yo lo difumino aquí. Mire la luz. Mire esa luz, qué fabulosa. O sea, eso es como que tu propia piel reflejara su propia luz. Por eso es que me gusta mucho y no es pegajoso, no es que lo sientes allí como aceitoso en tu rostro, no. O sea, tú te lo pones, lo difuminas, mi amor, y él se queda allí. Y yo no voy a decir que se convierta en polvo o no, pero es como si llevaras algo de polvo, ¿verdad? Que no te molesta en el rostro. Así mismo. Y ya, para finalizar, otro de mis favoritos son estos iluminadores de Vivienne Savo. Esta es la única tonalidad que ellos tienen. Estos iluminadores, como pueden ver, hay uno más claro o hay uno más oscuro. Fabulosidad total. Ambos. Fabulosidad total. Ambos. Miren allí. Miren qué bonito. Esto, mi amor, te ven de aquí a la China, pero, bueno, los mezclé ya. Miren allí la iluminación que da. ¿Ven? Que se ve muy bonita y muy natural al rostro. Por eso me gustan estos iluminadores. O sea, es que con ellos dos es que me estoy maquillando, es que estoy en ellos, es que no me quiero poner otra cosa. Esos dos son mis favoritos. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme qué van a hacer en agosto. Si van a salir de vacaciones. O si simplemente van a pasar las vacaciones con la familia y todo eso. Yo espero que si salen de vacaciones, que bueno, que la pasen bien, obviamente. Que den muchísimos besos, muchísimos abrazos a su familia. Y obviamente que regresen con las pilas cargadas y energías para empezar nuevamente en septiembre. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.